Bienvenidos a CASE Deportes y bienvenidos al especial de premiación y planeación final de la segunda temporada al mando del West Ham United, los Summers de la Premier League. En este episodio no va a haber ninguna clase de gameplay, pero si vamos a analizar las posibles fichajes ventas y a premiar lo sucedido en la segunda temporada, ustedes votaron en el link, en los polls que les proporcionaba en el último episodio y es hora de nombrar a los mejores jugadores, a los mejores fichajes, otras categorías que tenemos en los Premiers en los Premios a los Mejores Jugadores del West Ham de esta temporada, pero antes de comenzar con ello, nos vamos a ir a la planeación. ¿En qué consiste la parte de la planeación de la siguiente temporada? Yo voy a proponer mis ideas, voy a exponerlas a ustedes, parte de la Junta Directiva, el equipo, los asistentes técnicos, los mismos jugadores, ustedes pueden ser los jugadores si quieren, ya saben ustedes son CASE Deportes en todas las series y voy a proponerles mis ideas de posibles fichajes, posibles ventas, mis razones de por qué y espero que ustedes también lo hagan en la sección de comentarios y para que otros de la ley y youtubers también vean sus opiniones, vean sus comentarios, se genere una conversación y podamos llegar a un acuerdo, podamos llegar y hacer los mejores fichajes. Aquí, por ejemplo, les muestro algunas de las ligas, cómo terminaron, para que tomemos en cuenta qué equipos descendieron, porque podríamos fichar algunos de esos jugadores que descendieron un poco más baratos, qué equipos se quedaron en la segunda división, no ascendieron y podríamos considerar ficharles o, por ejemplo, qué equipos ascendieron y seguramente si ascendieron, alguno de esos jugadores nos podría interesar y lo podríamos traer al equipo. Por ejemplo, aquí vemos en España, la ganó la Barcelona, la Liga y desciende el Granada, Getafe y Mallorca. Podríamos buscar alguno de ellos, esos jugadores, algún jugador interesante por ahí o en los que ascendieron, que también vemos que ascendieron equipos bastante interesantes con equipos, con jugadores que nos podrían interesar, que nos podrían servir. También recordando el estilo que utilizamos, que intentamos que sean los fichajes más realistas posibles, también omitiendo a los jugadores que sabemos que están 100% probados, que van a super servir en el modo carrera, se descartan a los jugadores como Allen Halilovich, Juriti Alemans, Danny Ceballos, Memphis Depay, que bueno, Memphis Depay en el Manchester United es un fichaje aún menos realista porque ya está en el Manchester United, no es como que, ah, voy a ir al West Ham o que sí, le está yendo muy mal en el West Ham y podría ir cedido o algo por el estilo, pero no, no es de la clase de fichajes que estamos buscando en Bolo, todos ellos, Kakin Mastur, no, no los vamos a fichar, sabemos que son excelentes, sabemos que tienen muchísimo futuro, vamos por otros jugadores, vamos conociendo a otros jugadores y aprovechemos el factor realismo, aprovechemos el factor de conocer a estos jugadores que no tienen que ser el totalmente desconocido jugador, pero no los que ya conocemos totalmente, por ejemplo, vemos que ascendió Crystal Palace, Derby County y Watford regresa al máximo vuelo. Estas son algunas de las propuestas, va a aparecer mi preselección y yo voy a decir mi propuesta, leales youtuberos, y es que creo que deberíamos ir por dos estrellas del fútbol mundial, y con estrellas del fútbol mundial, estrellas, el estilo en el juego ofensivo, creo que es lo que estoy pensando en la portería, van a ver que tenemos una oferta muy interesante, bastante interesante de parte del Barcelona por Adrián y podríamos considerar ahí a lo mejor a su suplente, no me gustaría dejar ir Adrián, me gusta muchísimo, creo que es uno de los grandes líderes del equipo, pero por el dinero que nos estaría ofreciendo el Barcelona, estaría bastante interesante y ya podría escuchar qué opinan ustedes en la sección de comentarios, repito, aquí están algunos de los jugadores, creo que en la central podríamos ir por una de las estrellas para que haga la dupla con Marc Bartra, no vender a Winston Reed, que se quede Winston Reed, pero podría pasar al equipo número B, tendríamos que ir por una estrella, a mí me gustaría traer a Aymeric Laporte, Carlos, Aymeric Laporte, esos jugadores que están súper probados en el FIFA, sí, pero él no es una joven promesa como tal ya en esas alturas de modo carrera, y en la realidad a mí me parece que es uno de los mejores centrales de la actualidad, sin ser uno de los grandes centrales jóvenes, pero pueden dar otras propuestas de jugadores centrales que consideren como esas estrellas, y uno de los jugadores más pedidos y que podríamos utilizar es Hakan Chalanoulu para el mediocampo ofensivo, pero aquí tenemos una encrucijada que la quiero discutir con ustedes, leales, youtuberos, deberíamos, ¿qué debemos hacer con ese tridente de mediocampistas ofensivos? Me gustaría saber qué opinan, podrían poner una alineación visoreada, yo en la sección de comentarios voy a ponerles la alineación que a mí me gustaría ver tanto del equipo A como del equipo B, y a ver qué opinan, pueden opinar en ese mismo comentario, va a ser el primer comentario que aparezca cuando se metan al video, bueno, probablemente los de like y todos esos comentarios, este es nuestro presupuesto con el que estaremos trabajando en esta tercera temporada, vemos que tenemos bastante dinero que sabrían, tenemos que aprovecharlo bien, y tenemos esta oferta del Barcelona que vemos que podríamos pedir más dinero, recordando que el Barcelona es uno de esos grandes equipos a los que les podríamos pedir mucho más dinero, 30 millones. Y nos vamos a la premiación, leales, youtuberos, ustedes decidieron, se terminó la segunda temporada, y el primer premio que tenemos, después de lo hecho la temporada pasada, es el mejor jugador joven, Adam Armstrong, así es, Adam Armstrong, después de la gran actuación que nos regaló esta temporada, cedido con opción de compra, claro que ejercimos la opción de compra, proveniente del Newcastle, y quiero agradecer muchísimas gracias al leal youtubero que me proporcionó estas imágenes, y ahora las están viendo ustedes, él se acercó a mí, con las imágenes, espero que te sirvan, espero te gusten, muchísimas gracias a Samaniego, si no me acuerdo con nombre, es Edgar Samaniego, disculpen, de verdad creo que le quedaron geniales, me ayudaron bastante, porque ya saben que he tenido muy poco tiempo, y Adam Armstrong, recapitulando, recordemos que fue uno de los grandes anotadores de la temporada, no asistió prácticamente nada, y lo podríamos utilizar en un rol de delantero la siguiente temporada, muchos piden la salida de Saido Beraino, y él podría quedar como el segundo delantero, y podríamos traer a un gran delantero estrella, como ya ven en la preselección, alguno de los que estaba pensando, Adam Armstrong podría quedarse como el joven delantero, y podríamos ir por un delantero más experimentado, como Chicharito Hernández, que es una de las grandes propuestas que ustedes también han dejado en la sección de comentarios, y esa podría ser nuestra dupla ofensiva, y tal vez podríamos ir por otro delantero joven, o un poco más grande que Armstrong, si lo podemos decir así, para que tengamos a los tres delanteros, recordando que tenemos muchas competencias que afrontar, el fichaje de Armstrong ha sido uno de los mejores, pero este fue el mejor jugador joven, el Young Player, Young Hammer of the Year, es Adam Armstrong, decía, después de su excelente temporada, y seguramente tiene un rol más importante este año en el equipo, y ahora nos vamos a ir a la siguiente categoría, leales youtuberos, y tenemos muchas, muchas de ellas, de verdad, hay bastante, bastante categorías interesantes, la de, eso sí quiero decirlo desde ahora, la del gol del año se la iba a llevar Matt Jarvis, pero no hubo una imagen de Matt Jarvis, pero se la lleva Matt Jarvis, y yo creo que era indiscutible, hay una disculpa, no tuve mucho tiempo de tener esa imagen, pero bueno, nos vamos a la siguiente categoría, esta no fue de la votación, pero quedó claro, es Saido Veraíno, fue el máximo anotador del equipo, con 16 goles, el delantero inglés, aprovecho también aquí para discutir, Saido Veraíno debería salir del equipo, esa es la gran pregunta, porque bien podrían ser Saido Veraíno, Adam Armstrong y el delantero estrella, y ahí ya tenemos a los tres delanteros, sin la necesidad de fichar a otro delantero, claro que Saido Veraíno tendría muchos menos minutos en el equipo, tendría que volverse a ganar su primer puesto, si es que así lo desea, o lo podríamos ceder, ustedes, yo los escucho en la sección de comentarios, todos y cada uno de los comentarios los estaré leyendo, no podré responder todos, porque sé que en estos videos es cuando más comentarios hay, pero sí sepan que voy a estar leyendo todos sus argumentos, ¿qué opina el director técnico Carlos Reynoso? Yo creo que a Saido Veraíno lo podríamos vender, Carlos, pero si lo acabas de traer, sí, pero Saido Veraíno no me ha convencido del todo, y tengo la idea de probablemente regresárselo al West Bromwich Albion, y recuperar a Andy Carroll, y tener a Andy Carroll como tercer delantero, un jugador que ha tenido más minutos en el West Ham, aunque las lesiones lo han vuelto a relegar, pero podría ser interesante, ¿no? Tercer delantero a Andy Carroll, y tener un jugador de la plantilla principal, el mejor partido individual, el premio al mejor partido individual de la temporada, también conocido como el Best Individual Performance of the Season Award, se lo lleva Adam Armstrong en la final de la Capital One Cup contra el Liverpool, también votaron porque este joven delantero, que también puede jugar como medio centro ofensivo, se va a llevar a este premio, muchísimas felicidades, Adam Armstrong está arrasando con los premios West Ham temporada 2016-2017, pero si nos vamos al siguiente premio, si este es el reconocimiento al mejor jugador de un partido, o la mejor actuación de un partido, tenemos que hablar de lo sucedido en el West Ham contra el Sevilla, lo vivido en Boulain Ground, con ese 3-2, que prácticamente nos significó que siguiéramos avanzando en la Europa League, para después ir y sobrevivir en otro gran partido en el Sánchez Pizjuán, definitivamente el West Ham contra Sevilla, tenía que ser el mejor partido de la temporada, aún sobre los demás partidos que estaban en la misma categoría, que podíamos ver la misma final de la Europa League, la final de la Capital One Cup, el último encuentro contra el Chelsea en la Barclays Premier League, con la tremenda, el comeback, la remontada fue una remontada como tal, pero empatamos cayendo 2-0 contra el Chelsea, muy orgulloso de esta temporada, estoy muy contento con el resultado que hemos tenido, con el apoyo que ha tenido la serie, espero que alguno de ustedes, bueno, no espero como tal, pero me gustaría saber si alguno de ustedes no conocía el fútbol inglés, o no conocía el West Ham, y a partir de esta serie les ha intrigado el equipo, les ha llamado la atención, sería genial que yo haya generado eso en algo de ustedes, y por los partidos que se hacen, por la historia, no sé, me encantaría hacer yo algo por el estilo, pero el siguiente premio es el mejor fichaje, leale youtuberos, Michi, Batsuegi, Batsuegi, Michi, Batsman, Batsuegi, el ex jugador del Olympic de Marsella, fue votado como el mejor fichaje de la temporada, también me gustaría aprovechar para, obviamente, después de este fichaje se generó bastante controversia, porque muchos querían a Jonathan Caleri en el equipo, que por cierto se hablaba de una vinculación a Inglaterra, pero parece que no va a llegar a Inglaterra a Jonathan Caleri, se habla más de un interés por el Inter de Milán, y del mismo jugador, pero bueno, todo eso todavía se está resolviendo en este mismo mercado, pero Michi Batsuegi llegó obviamente en este ambiente de polémica, y a base de goles y grandes actuaciones en partidos importantes, se ganó al público, como lo pueden ver en esta votación, o al menos esta votación me deja esa perspectiva, ese sabor de boca, me alegra que Michi Batsuegi se esté convirtiendo en uno de los grandes jugadores, que por cierto, lo estaba olvidando totalmente, ¿verdad? ¡Qué tonto soy! Lo estaba olvidando cuando hablaba de Adam Armstrong y Saído Veraino y todo ese tema, tenemos tres delanteros, disculpen haberlo omitido, yo creo que muchos estuvieron pensando, Carlos Michi Batsuegi, sí tenemos tres, tenemos dos delanteros, tenemos tres y lo consideramos a Adam Armstrong, que lo estábamos utilizando como medio centro ofensivo, también voy a estar leyendo si lo quieren, si lo quieren que lo sigamos utilizando como medio centro ofensivo, en las alineaciones que les voy a proponer en los comentarios, van a darse una idea de qué es lo que tengo en mente, y también voy a dejar ahí una lista de fichajes que me gustaría, de toda la preselección que vieron, cuáles son los que me gustaría entrar en el equipo, sin importar qué es la posición que debamos cubrir más, que también la sección de comentarios, podría decir cuál es la sección que ustedes creen que deberíamos cubrir, que yo creo que es la delantera y la central, probablemente también la lateral por derecha, y Sebastián Corcha relegarlo a un puesto de segundo lateral por derecha, y no ejercer la opción de compra en Félix Pazlak, pero bueno, al final de cuentas Michi Batsuegi se ha ganado un tremendo lugar en el West Ham, probablemente titular, y que podría luchar con ese fichaje estrella en la delantera, si es que lo llegamos a hacer, o el fichaje estrella podría llegar en otra sección del campo, pero ahora avanzamos al premio del Hammer of the Year, el mejor jugador del West Ham, fue votado Manu Lanzini, el ex River Plate, que estuvo fuera dos meses por lesión, pero cuando regresó sí tardó un poco en recuperarse de esa lesión, todo lo que se trata después de una lesión, el tema confianza, el tema del fútbol que estaba viviendo Manu Lanzini, aún así regresó a anotar goles, pero sobre todo a asistir mejor jugador que él, no hubo esta temporada, para los leales youtuberos, para la sección de los, bueno, sección ya se hizo mucha sección, para los directivos, para los jugadores, para la afición, fue Manu Lanzini, muchas gracias por esta temporada Lanzini, y también vamos a estar discutiendo si Manu Lanzini lo deberíamos utilizar como enganche, o seguiría jugando como un carrilero por derecha, un extremo por derecha, eso lo discutiremos, y pues, leales youtuberos, eso es Toño por este video, el video termina aquí, con todas estas incógnitas que tenemos rumbo a la tercera temporada, y ese va a estar mi comentario en la sección de comentarios, y espero también ver los suyos que esperan de la siguiente temporada, con el West Ham United, estamos disputando la UEFA Champions League, la Barclays Premier League, la Capital One Cup, de la cual somos los actuales campeones, y la FA Cup, ¿podremos lograrlo? No lo sé, no lo sé, será una de las importantes, una de las temporadas más importantes, de la carrera, de este canal, de CASE Deportes, y pues, leales youtuberos, eso es Toño por este video, muchas gracias, ya saben que hacer, si les gustó, los likes, si me son bien recibidos, si los comentarios intentan ser contestados, no olviden seguirme en mis redes sociales, en Twitter y en Facebook, para estar enterados de toda la actividad del canal, y poder contactarme de forma más directa, no olviden comer frutas y verduras, y ahí nos hablemos, nos vemos en la siguiente temporada, tercera temporada, West Ham United Football Club.